¡Gol! 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 ¡Deja el arma! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! ¡Remontada histórica! ¡Impresionante! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡BARCELONA! ¡Está arriba del marcador por un tanto! Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Ahí va solo. ¡Messi! 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 ¡Gol! ¡Gol! Marcan dos goles de diferencia y controlan el partido. ¡Messi! ¡Qué estupendo este contraataque! ¡Todo es cuestión de segundos! Un contraataque de Manuel. Un ejemplo de cómo pasar de defensa-ataque en segundos. El técnico debe estar muy satisfecho. Va por el tercero, marcando este segundo gol en lo que va del partido. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Una linda ventaja de dos goles. A ver cómo sigue esto. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Abre la defensa con un paso entre líneas. Valen viva al área. ¡Esta es clara! ¡Puede pecar la oportunidad! Santiago Wenders hace otro cambio de manera consecutiva. El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero. ¡Tremendo centro! ¡Gran corte justo a tiempo! La saca fuerte hacia arriba. Messi. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! ¡Lo separan tres goles! ¡Tiene prácticamente el partido en el bolsillo! Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Ahora la ventaja es de tres goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡La juega profunda! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Pique! La tira hacia adelante. Se lanzan con todo en la contra. Es un pase que rompe la defensa. ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Dispara el arco! ¡Brillante! ¡Magnífico! ¡Extraordinario! ¡El arquero! Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque. Y acá quedó demostrado. ¡La tira larga cerca del área! ¡La saca lejos! ¡Bien lejos! ¡Messi pisa el acelerador! ¡Y se lanza el ataque! ¡Avanza pero lo dejan solo! ¡Eso pareció infracción! ¡Y el árbitro la cobra! Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. ¡A ver qué pasa con esto! ¡Es una buena oportunidad de gol! ¡Le dará directo al arco desde allí! Rodo, sus remates son tremendos. Y es una grandísima oportunidad para que demuestre todo lo que sabe. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Ronaldinho Gaullo. Gran pase a través de la defensa. Ronaldo la pone bien larga para que alguien llegue. Gran sacrificio, aunque esta vez no pudo rematar. ¡Intenta un pase vacío! ¡Dentro el arco! Está claro, ¿no? No fue de sus mejores decisiones, sin dudas. Muy mal le pegó esa pelota. Messi. No puede hacer pie. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Ronaldo. Es un pase que rompe la defensa. La agarró genial. Aquí está. Gol, 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 gol. Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Descuentan, pero todavía están a dos goles. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Tras esta gran ovación, la gente se rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. Hizo un muy buen partido y la gente se lo reconoce. Lo toca Clarito. Estilo libre. Estilo libre. Estilo libre. Gracias. 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 Gracias.